En el marco del Programa de Salud Estudiantil del Departamento de Educación Municipal, 89 alumnos de enseñanza básica y media recibió en sus lentes de manera gratuita tras el operativo realizado en el mes de abril a través del cual se determinaron las necesidades de los niños y jóvenes quienes a través del apoyo de la Junta de Auxilio Escolar y Becas, Junaed, pueden acceder a este importante beneficio. Según el encargado del área preescolar y responsable de coordinar esta iniciativa, Nelson Trichet, se trata de un apoyo que se entrega año a año a los alumnos y alumnas y que comprende controles periódicos en donde intervienen en primer término los propios docentes, posteriormente una enfermera y finalmente un oftalmólogo quien determina finalmente las reales necesidades de los beneficiados. Además explicó que el Programa de Salud Estudiantil implica también controles odontológicos, traumatológicos y fonoaudiológicos, entregándose una importante oportunidad a los estudiantes y sus familias de acceder a estos especialistas ahorrando tiempo y dinero. Este es un programa de la Junta de Auxilio que todos los años hacemos controles a los chicos que han sido pesquizados y ahora llegaron las medidas a partir de 30 lentes al liceo, cuatro a la escuela F-22, diez a la escuela Estrella, cuatro a la escuela Los Quique y Quillen. Este es un programa muy bueno de la Junta de Auxilio de lentes, también tenemos otorrino y columna, pero ahora estamos en entrega de los lentes del liceo. Es una buena elicitatía, los niños se revisan, eligen sus lentes y ahora estamos en entregando. ¿Cómo ha sido la recepción tanto de los alumnos como de los padres? Bueno, porque es buena atención, es gratis, cero corto, se revisan todos los años, hay un control de quinde hasta cuarto medio, que hay un seguimiento. ¿Y ahí esto se financia totalmente con fondos de... Sí, el ajuste de auxilio financia todo esto, contrata óptica, contrata doctores, es totalmente igual que los doctores. Bien, para los que lo necesitamos, ya que no hace falta y mejora nuestra vista, ya que con ello podemos mejorar nuestro aprendizaje aquí en el establecimiento, ya que al no tenerlo a muchos nos cuesta ver cerca de la pizarra, por eso teníamos que estar siempre adelante. ¿Estás contento entonces? Sí. ¿Tu papá también me imagino porque tiene un ahorro para él? Sí, un ahorro, ya que siempre teníamos que estar en Temuco, buscando y esperando la hora. Ok.